Momentos de angustia, se vivieron en la Colonia del Sur, una finca ardió en llamas y en su interior había un menor de edad, por fortuna fue rescatado. Un voraz incendio consumió una casa de dos plantas en la Colonia del Sur, en el municipio de Guadalajara, dejando a un menor de seis años con quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo. El siniestro que estalló en el cruce de Guatemala y Perú fue combatido inicialmente por vecinos que en un acto de valentía entraron a la vivienda para rescatar al joven atrapado entre las llamas. Los esfuerzos del menor por sobrevivir se ven complicados por la severidad de sus heridas, lo que ha requerido su traslado urgente a un hospital cercano para recibir cuidados intensivos. La llegada de bomberos municipales fue crucial para controlar el fuego, que amenazaba con extenderse a propiedades adyacentes. Se necesitaron varias pipas de agua para sofocar el fuego que dejó a la vivienda con severas afectaciones. Hasta el corte informativo se desconoce la causa del incendio, para lo que especialistas en gestión de riesgo e investigación de incendios del Escuadrón de Bomberos de Guadalajara se encuentran analizando la escena para determinar el origen del siniestro. El estado del menor es crítico y se contempla su traslado a un hospital de tercer nivel para una atención más especializada, informó para Imagen Alberto Marisca.